Si, this is what we do at home in Puerto Rico A tu sobre mi libre me la he vendido A quien juega con cuando estoy contigo Pala a dos, a dos, a dos, a dos Yo he hecho un besito, y tú vas a ir bailando Y tú vas a decir, a saber que el mundo Yo he hecho un besito, y yo he hecho un besito Yo he hecho un besito, y yo he hecho un besito Y yo he hecho un besito, y yo he hecho un besito Y yo he hecho un besito ¡Suscríbete!